Cuando el intestino no tiene la capacidad o la facultad de metabolizar correctamente un alimento, la información del alimento se estancada y no es distribuida. El sistema gastrointestinal es como el acopio y la repartición para todo el cuerpo. Entonces por eso muchas de las enfermedades o las condiciones que tenemos empiezan ahí, los trastornos empiezan ahí. Un alimento lo que quiere hacer es informar y eliminar el desecho. No quieres que se quede desecho ahí. Si por cada comida que uno tiene en el cuerpo tiene que haber un desecho, no es normal decir yo no tengo indigestión porque voy una vez, porque voy todos los días pero una vez al baño. Eso no es lo normal. No estás absorbiendo ni eliminando en forma. Entonces tenemos que utilizar estos suplementos que ayudan a transformar un alimento en una fuente de nutriente. A eso es a lo que me refiero con enzimas digestivas, con la capacidad de digerir. ¡Gracias! ¡Gracias!